Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Tengan todos muy buenos días, se ve que están muy bien Por favor tomen su Biblia, vamos a introducir este tema con una pequeña lectura en el libro de Santiago, capítulo número 4 Empezamos leyendo desde el versículo número 1 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos Desean algo y no lo consiguen Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren Riñen y se hacen la guerra No tienen porque no piden y cuando piden No reciben porque piden con malas intenciones Para satisfacer sus propias pasiones Le invito a que incline su rostro por un instante Padre bueno en el nombre de Jesús Hoy ponemos este tiempo en tus manos para que por medio de tu palabra Señor Tú hables a nuestros corazones Ayúdanos a ser sensibles a escuchar tu voz Y a escuchar atentamente tu palabra Pero luego también ponerla en práctica En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén Desde el principio de la humanidad vemos como hay conflicto entre hombres Vemos a Caín y Abel Más adelante vemos también a Jacob y a Esaú Y así pudiésemos mencionar muchos ejemplos Hoy en día de pronto usted tiene conflicto con alguno de sus hermanos consanguíneos Con algún amigo, con algún compañero de trabajo Porque las relaciones personales tienen su grado de complejidad Una relación personal entre un hombre y una mujer en el matrimonio Puede ser tan dichosa y tan preciosa como también puede ser tan tormentosa Que ambos quieran salir huyendo Sin embargo el cristiano, el discípulo de Jesús Es llamado para trabajar por la paz en esas relaciones personales Y es que sobra quienes dividen, quienes destruyen, quienes buscan meter cizaña Para que en esas relaciones personales haya pleito Sin embargo usted y yo estamos llamados a procurar la paz Porque nuestro Dios es un Dios de paz Siempre que promovemos la paz No solo amamos a nuestro prójimo Sino que transformamos el entorno en el cual nosotros nos movemos Y además de todo eso reflejamos el carácter de Dios Jesús en Mateo capítulo número 5 y versículo número 9 Allá en las Bienaventuranzas o también conocido como el Sermón del Monte Dice lo siguiente Dichosos los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Nuestra conducta ante los no creyentes Debe ser tan ejemplar Para que ellos por nuestro ejemplo Un día glorifiquen a Dios Primera de Pedro capítulo número 2 Versículo número 12 Dice de la siguiente manera Mantengan entre los incrédulos Una conducta tan ejemplar Que aunque los acusen de hacer el mal Ellos observen las buenas obras de ustedes Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación ¿Cómo entonces podemos ser pacificadores? ¿Cómo podemos proyectarnos hacia nuestro prójimo Y a través de nuestro ejemplo De nuestro buen proceder Ellos un día conozcan a Jesús? Es que no basta con venir a la iglesia Venir a la iglesia de pronto hasta se hace fácil De pronto hasta es bonito De pronto hasta cae bien De pronto hasta es alegre Pero lo que va a generar en otros El que se sientan atraídos por Dios Es que usted y yo tengamos una conducta ejemplar En todo lugar en el que nosotros nos desenvolvemos En nuestras relaciones personales con nuestra familia Con nuestros compañeros de trabajo Con nuestros compañeros de estudio Con nuestros vecinos Si aún con aquel vecino Que siempre todas las noches hace bulla Que parquea su carro muy cerca de su casa Y que usted no le deja parquearse bien Ni le deja salir ¿Tiene algún vecino por el estilo? O algún compañero de trabajo O algún compañero de estudios Que molesta mucho Bueno con todos ellos Tenemos que dar una conducta ejemplar De hecho la palabra del Señor En la primera carta del apóstol Juan Dice que ¿Cómo es posible que yo diga Que yo amo a Dios a quien no veo? Y no amo a mi hermano A quien si veo Hay una inconsistencia en eso No es posible que yo venga A los fines de semana Y levante mis manos Y adore al Señor Y que le diga al Señor Señor yo te amo Yo te amo Y de pronto hasta Me salen unas lágrimas Y yo estoy muy tocado Porque amo a Dios Pero cuando salgo De este precioso auditorium Me encuentro con un prójimo Al que yo odio No hay consistencia ahí Algo está mal Porque el que ama a Dios Debe también amar a su prójimo Hoy veremos como podemos amar a nuestro prójimo En nuestro trato con él Para que al honrar a Dios Ellos también terminen honrándole Hablaremos de cuatro puntos El primero de ellos Lo vamos a encontrar En el libro de Santiago Capítulo número uno Pero ahora en el versículo número 19 Mis queridos hermanos Tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar Y ser lentos para hablar Y para enojarse Pues la ira humana No produce la vida justa Que Dios quiere Tres aspectos interesantes Listos para escuchar Y lentos para hablar Y lentos para enojarse En una reunión a menudo Todos quieren hablar Y pocos son los que quieren escuchar Uno de los mejores regalos Que le podemos dar a una persona Es escucharlo Sabe hay personas que cuando Tienen cierta dificultad Lo que necesitan es ser Escuchados Es más Algunos ni piden consejo Algunos no quieren conocer Su opinión Lo único que quieren es Ser Escuchados Porque ser escuchado Es liberador No sé si le ha pasado a usted Pero cuando usted le cuenta Algún angustia Algún problema Algún buen amigo Luego de contarlo Uno se siente como más liviano Pero que pasa Si cuando usted va A contarle algo Algo a alguien No lo deja hablar Cuando usted le toca Escuchar Escuche Atentamente Esto implica que Al escucharlo usted Atentamente Usted será Lento Para hablar Es triste Encontrarnos con Situaciones en las cuales En una conversación Uno No deja que la otra persona Termine de decir Lo que quería decir Eso tiene dos implicaciones No lo dejo terminar Yo interrumpo Al interrumpir La conversación No continúa De la mejor manera Y peor todavía Si yo tiendo A enojarme Empieza la otra persona A decir algo Y yo lo interrumpo Y me enojo Pero porque Porque no he escuchado Todo lo que esa persona Tiene que decir Y cuando yo me enojo E intervengo En esa conversación Rompo la conversación Rompo la confianza Que esa conversación Y que esa persona Estaba generando en mi Padres de familia Ojo Atención A menudo nosotros Rompemos la confianza Con nuestros hijos Porque no los escuchamos Primero Yo le puedo dar Un ejemplo propio Me sucedió Me sucedió en una ocasión Una de mis hijas Se acercó a contarme algo Y yo cometí El error Que esta escritura Me sugiere no cometer La interrumpí Y empecé A emitir Juicio de valor Y le dije Que no aquí tú Debes hacer esto Pasa lo otro Pasa aquello Pasa aquí Y ella me dijo Por eso no me gusta Contarte las cosas Porque siempre Emitís tu opinión Antes que yo termine De contarte Lo que te tenía Que contar Tenemos que ser Prontos Listos Para escuchar Pero lentos Para hablar Y lentos Para enojarnos Y el versículo 20 De esta escritura Dice pues La ira humana No produce La vida justa Que Dios quiere Segundo punto Efesios capítulo Número 4 Versículo número 29 Usted ama A su prójimo Cuando usted Habla solo Para edificar Y bendecir Versículo número 29 Empieza diciendo Eviten toda conversación Obscena ¿Tiene amigos O compañeros Que a menudo Tienen conversaciones Obscenas? ¿Participa usted De esas conversaciones? Te tengo un chiste Colorado vos Y usted lo empieza A escuchar Y luego viene otro Y se despacha otro Y usted está Ya me recordé De un colorado Que yo sabía Y usted está buscando La oportunidad Para contar Su chiste colorado Y usted como No se aguanta Porque es muy Buen chiste Dice usted Entonces llega La oportunidad Y cuenta El chiste colorado Y todos Se matan De la risa Evite 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 toda Conversación Obscena Abner No sea tan cuadrado Usted hombre Si de vez en cuando Hay que contar Algunos chistes De estos Bueno No me lo diga a mí Dígaselo Al señor Que inspiró El apóstol Pablo Para escribir esto Evite toda conversación Obscena Ahora bien Esta acción Y si le va a aplaudir Apláudale fuerte Al señor Esto implica Una reacción Pasiva Es decir Voy a evitar Una conversación Obscena Mejor me retiro De ese grupo De amigos Mejor no platico Con ellos Pero también La escritura Me mueve A tener Una acción Proactiva Una positiva Y es lo que me dice La escritura acá En este mismo Versículo Por el contrario Que sus palabras Contribuyan A la necesaria Edificación Y sean De bendición Para quienes Escuchan Cuán importante Es que sus palabras Edifiquen Si no va a edificar Con lo que usted dice Mejor no hable Sus palabras Pueden ser Como blogs Que van construyendo Que van edificando Que van agregando Valor A la vida De aquel Que le escucha Pero si sus palabras No van a edificar Mejor no hable Cuán complicado Es a veces Eso no Y especialmente Hoy en nuestro ambiente En nuestra Guatemala Tan convulsionada Por una serie De situaciones Que los medios Y las redes sociales Se ocupan Todavía De hacer Más grande Uno se ve Influenciado Por ese tipo De cosas Y empieza Uno A hablar Si va a hablar Que sea Para edificación Si va a hablar Que sea Para bendición No hay nada Peor Que escuchar A alguien Que se llama Cristiano Decir groserías O hacer comentarios O hacer comentarios Hirientes Aunque estos Sean Verdad La verdad Sin amor No es De cristianos Triste cuando Alguien utiliza La palabra De Dios Para condenar Es verdad Claro que es verdad Pero como estoy yo Dirigiéndome A mi prójimo Se lo estoy diciendo Con amor O lo que pretendo Es herirlo Nosotros como cristianos Como hijos de Dios Como discípulos De Jesús Debemos de decir La verdad Claro Pero tenemos que hacerlo Con amor Y el versículo Que continúa En este pasaje Que estamos leyendo Dice de la siguiente Manera No agravien Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fueron sellados Para el día De la redención El Espíritu Santo Le selló a usted Y me selló a mí Cuando entregamos Nuestra vida A Jesucristo Eso merece Un fuerte aplauso Un gran amén Porque sabe algo Usted le pertenece A alguien Usted le pertenece A Dios Y el sello De esa pertenencia Es el Espíritu Santo Jesucristo mismo Cuando estaba Por ser entregado Le dijo A sus discípulos Oigan A ustedes Les conviene Que yo me vaya Dijo Jesús Porque entonces Enviaré Al Consolador El Espíritu de Dios Que estará En ustedes Jesucristo Estaba con ellos El Espíritu Santo Venía para estar En ellos El Espíritu Santo Está en usted Usted es templo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Va con usted A todo lugar Si el Espíritu Santo Está acá Gloria a Dios Pero el Espíritu Santo También está con usted Cuando se va A esa fiesta Que no debiese ir Ahí ya no mucho Gloria a Dios ¿Verdad? El Espíritu Santo También está Cuando usted Varón Se fue con aquella mujer Que no es su esposa Ahí está El Espíritu Santo Y en esos casos El Espíritu Santo Se entristece Me llama muchísimo La atención El Salmo Número 51 El Salmo Número 51 El Rey David Lo escribe después Que él pecó Con Bethsabé Y que mandó A matar A Urias Y todo el capítulo Es precioso Porque externa El arrepentimiento Genuino Que David tenía Luego de haber sido Puesto en evidencia Por ese pecado Que cometió Pero los teólogos Opinan Y también El contenido Del capítulo Nos revela esto Y es lo siguiente David David ciertamente Estaba Triste Estaba Arrepentido Porque él había Transgredido Un mandamiento Del Señor Sin embargo Él estaba Él estaba más Herido Y triste Porque él había Herido El corazón De Dios Si me explico Porque una situación Es que usted y yo No obedezcamos Al Señor No cumplamos Con sus mandamientos Una situación Es que nosotros Pequemos Pero va más allá El asunto Al pecar Nosotros Lastimamos El corazón De Dios Lo entristecemos Por eso El apóstol Pablo acá Nos dice Claramente Que no Agraviemos Que no entristezcamos Al Espíritu De Dios Y una de las Maneras en que Podemos evitar El entristecer El Espíritu De Dios Es evitando Las conversaciones Obscenas Y que cuando Hablemos Hablemos Para edificar Y para Bendecir Efesios capítulo Número 5 A partir del Versículo Número 1 Por tanto Imiten a Dios Como hijos Muy amados Y lleven una vida De amor Así como Cristo Nos amó Y se entregó Por nosotros Como ofrenda Y sacrificio Fragante Para Dios Entre ustedes Ni siquiera Debe mencionarse La inmoralidad Sexual Ni ninguna clase De impureza O de avaricia Porque eso No es propio Del pueblo Santo de Dios Tampoco deben Hablar palabras Indecentes Conversaciones Necias Ni chistes Groseros Todo lo cual Está fuera de lugar Allá más bien Acción de gracias Porque pueden Estar seguros De que nadie Que sea avaro Es decir Idólatra Inmoral O impuro Tendrá herencia En el reino De Cristo Y de Dios Que nadie Los engañe Con argumentaciones Vanas Porque Por esto Viene el castigo De Dios Sobre los que Sobre los que viven Sobre los que viven En la desobediencia Así que no se hagan Cómplices De ellos Una forma En la que yo puedo Amar a mi prójimo Es Al hablar Bendecir Y edificar Evitar Conversaciones Obscenas De esa manera Yo voy a Proyectarme Hacia Mi prójimo Número tres Usted ama A su prójimo Cuando Perdona De corazón Y no busca Venganza Efesios Capítulo Número cuatro Versículo Número Treinta y uno Abandonen Toda Amargura Ira Y enojo Gritos Y calumnias Y toda forma De malicia Más bien Sean Bondadosos Y compasivos Unos con otros Y perdónense Mutuamente Así como Dios Los perdonó A ustedes En Cristo En sus Relaciones Personales Usted Está llamado A ser Bondadoso Es decir De carácter Sano Sereno Y apacible Alguien bondadoso No le da lugar A la ira No le da lugar A la amargura Al enojo A las griterías A las calumnias Etcétera Y además De ser bondadoso Se nos pide En esta escritura Que seamos Compasivos Nadie puede Buscar la paz De otros Y la paz Si no es Compasivo Si no es Misericordioso Este versículo Claramente Nos dice Que nos Perdonemos Los unos A los otros Hace mucho Tiempo Yo opinaba Y creía Que el perdón Tenía que llegar A mi corazón Y yo de alguna Manera Tener algún Sentimiento Para decir Quiero Perdonar Y saben Algo Eso nunca Llegó Porque Generalmente Nosotros No queremos Perdonar Cuando Ustedes Lo ofenden Que es Lo que usted Realmente Quiere Usted Realmente Lo que Quiere Es Venganza Usted Lo que Realmente Quiere Es Revancha Bueno No lo voy A hacer En segunda Persona Mejor Lo hago En primera Para no Involucrar A usted Tal vez Usted Siempre Quiere Perdonar Lo ofenden Y usted Dice Siganme Ofendiendo Que yo Quiero Seguir Me Gusta Perdonar Así que Dele Entonces Mejor No en segunda Persona Mejor En primera Cuando A mi Me Ofenden Yo No quiero Perdonar Yo no siento Perdonar Pero ahora He entendido Que yo Debo Perdonar Porque lo que Me dice Este pasaje No es una Sugerencia No me dice Si quieres Perdona Si sientes Perdona Nos dice Claramente Perdónense Los unos A los otros ¿Cuánto tiempo Ha pasado Usted Sin perdonar A aquella Persona Que le Ofendió ¿Un Año? ¿Cinco? ¿Veinticinco Años? ¿Cuarenta Años Si no Ha perdonado? En su Corazón Hay amargura Perdone Perdone Va a ser Una forma En la que Usted También Se proyecta Para Amar A otros El ser Bondadoso Y ser Compasivo Entonces Incluye Ese Perdón Mutuo Solo El perdón Restaura Y mantiene Relaciones No existe Relación En la que Uno O los dos Se hayan Fallado ¿Cuántos De los que Están acá Son Casados Levante La mano Mantenga La mano Aquel Que en su Matrimonio Nunca Ha fallado O le han fallado En cualquier área Por allá Ve una mano Levantada Ah ya La bajó Es que Me llamaba La atención Porque esto Valía la pena Traerlo al frente Y presentarles A todos Ustedes Esta situación En toda Relación Alguien Falla Pero la Medicina Es El perdón Y menciono La relación Matrimonial Porque es la Relación Entre dos En la que Pues vivimos Juntos Convivimos Esto Y lo otro Y hemos Podido observar A través De la experiencia Que los Matrimonios Que perseveran Son aquellos Que practican El perdón Y que lo Practican También Porque se han Llenado Del amor De Dios Cuando uno Se llena Del amor De Dios Entonces uno Se capacita Para perdonar Porque amar Es dar Y entonces Uno puede Dar Perdón Generalmente Los que nos Ofenden más O las heridas Que nos duelen Más Vienen de aquellos Que amamos Usted Seguramente Identifica A un grupo Acá en Guatemala Que es Muy amable Muy cordial Se identifican Claramente En el tránsito Vehicular Los taxistas A ellos Se ha agregado Otro grupo Los que manejan Buses Tanto urbanos Como extraurbanos Y recientemente Viene creciendo Otro grupo Importante Los motoristas Todos los de ellos Que son cristianos Chileros ¿Verdad? Pero la mayoría De ellos No son cristianos Entonces cuando Alguien de ellos Se le ofende Y hasta lo Maltrata Pues Si usted es Creyente Genuino Usted no le responde Ahora Ahora si usted Es creyente No muy genuino Entonces usted También se despacha Unas cuantas De regreso Pero finalmente De pronto A la vuelta De la esquina Usted ya olvidó A esa persona A menos que usted Sea muy rencoroso Anotó el número De placa Y lo persigue Que hay algunos Que son así Y aunque usted Vaya en un carrito Muy pequeño Se lo quiere atravesar Al bus Extraurbano Está bien Solo tenga cuidado Si lo quiere hacer De esa manera Pero generalmente Usted olvida Esa ofensa Rápidamente No pasó nada Pero cuando Su hijo Su cónyuge Su amigo Lo ofende Esa herida Duele más Y cuesta más Sacarla La palabra Del Señor Hoy nos anima Y nos instruye A que nos perdonemos Somos llamados A perdonar Así como Dios Nos perdonó En Cristo La base Que lleva Todo cristiano A perdonar Es la acción Sacrificial Y redentora De Dios En Jesucristo Usted y yo Hemos sido perdonados Y yo le pregunto ¿Merecíamos El perdón? No está usted Muy convencido ¿Merecíamos El perdón? Claro que no Merecíamos El perdón Pero Jesucristo Vino y se entregó Para que por medio De Él Dios nos concediese El perdón Mateo capítulo Número 18 Menciona una parábola Preciosa que algunos Se la han titulado La parábola Del siervo malvado Y empieza diciendo O empieza Esta parábola Ante una pregunta Ante una conversación Que Pedro tiene Con Jesús Y le dice Pedro a Jesús Señor ¿Cuántas veces Debo de perdonar A mi hermano Que peca contra mí? Hasta siete Y Jesús le responde No te digo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Y empieza Jesús A contar una parábola Y dice Había un rey El reino de los cielos Se asemeja a un rey Que quiso hacer cuentas Con sus siervos Y llamó a uno Que le debía Muchísimas monedas De oro La reina Valera Del sesenta Dice Diez mil talentos Y como no podía pagar Le dijo entonces A su siervo Que lo iba a tomar A él A su esposa Y a sus hijos Y que los iba a meter A la cárcel Y el siervo Le rogó Y le dijo Señor por favor Perdóname No me metas a la cárcel Yo te lo voy a pagar Todo Mentira No se lo podía pagar Todo Este siervo Nos identifica a nosotros Nosotros no podemos Pagar la deuda Que tenemos con Dios Y sabe Muchas veces Pensamos que si Lo podemos hacer Con buenas obras No Usted no puede pagar La deuda Que tiene con Dios Y en esa misma parábola Entonces el señor El rey le dice Está bien te perdono No pasa nada Sale este siervo Y se encuentra Un consiervo Este consiervo Le debía a él Muchísimo menos En términos de cantidad Algo que si Se podía pagar Y el consiervo Le dice Por favor Perdóname Yo te lo voy a pagar Y este le dice No si no me lo pagas Te meto a la cárcel Y lo mete a la cárcel El rey se entera De la situación Y manda a llamar Al siervo Y le dice Siervo Malvado Te perdoné Todo Te perdoné Lo que tú No podías pagar Y tú No le has podido Perdonar A tu consiervo Esto Nos identifica Muchas veces A nosotros Dios nos perdonó Todo Y nosotros No podemos Muchas veces Perdonar Algo No No pero es que usted No sabe Lo que me hizo Y como Me lo hizo Si yo no lo sé Pero Dios Si lo sabe Y Dios A usted Le perdonó Todo La única manera En la que usted De pronto Pudiese tratar De hacer algo Pues sería solamente Entregando su vida Y su vida Entonces sería Condenada Por la eternidad Por eso Dios mandó A Jesucristo Su hijo Porque Dios Siendo justo Y siendo amoroso Para hacer justicia Y por amor Mandó a Jesucristo Para que por medio De Jesucristo Usted y yo Fuésemos hallados Justos delante De él Y perdonados Perdone Perdone Sigamos el ejemplo De Jesucristo Tal cual En Lucas 23 32 Se menciona De la siguiente manera También llevaban Con él A otros dos Ambos Criminales Para ser ejecutados Cuando llegaron Al lugar Llamado La calavera Lo crucificaron Allí Junto con Los criminales Uno a su derecha Y otro a su izquierda Padre Dijo Jesús Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Mientras tanto Echaban suertes Para repartir Entre sí La ropa De Jesús Que ejemplo El de Jesús Que estando Ya en la cruz Se dirige Aquellos Que lo estaban Crucificando Y se dirige Al Padre Para decirles Padre Perdónalos Porque no saben Lo que ellos Hacen Hay personas Que le han Ofendido A usted Y ellos Ni se enteraron Que lo ofendieron Porque ellos Pensaron Estar actuando Bien Pero lo ofendieron A usted Perdónelos Perdónelos Sigamos Sigamos El ejemplo De Jesucristo Y perdonemos Porque usted Ama a su prójimo Cuando perdona Y no busca La revancha Y número cuatro Y último Usted ama a su prójimo Cuando da Sin poder ser Recompensado Por los que reciben Lucas capítulo Número catorce Y versículo Número doce También dijo Jesús Al que lo había Invitado Cuando des Una comida O una cena No invites A tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a tus vecinos Ricos No sea Que ellos A su vez Te inviten Y así Seas recompensado Más bien Cuando des Un banquete Invita a los pobres A los inválidos A los cojos Y a los ciegos Entonces Serás dichoso Pues aunque ellos No tienen con que Recompensarte Serás recompensado En la resurrección De los justos Muchos dicen Hoy por ti Mañana por mí Otros dicen Hoy por mí Mañana también Pero Jesús dice Hoy por ti Mañana por ti Pasado mañana Por ti La próxima semana También por ti Porque Él Nos ha dado Todo Y nosotros No tenemos Nada para darle Y es que hay muchos Que para ellos La vida es De sumar Y de restar Yo busco Las conexiones Yo busco Los conectes Yo busco Quien me puede dar Quien me puede bendecir Y son pocos Los que buscan A quien Pueden Darle Y muchos buscan Darle a alguien Que se los puede De alguna manera Pagar Ahora esto no implica Que usted no invite A sus amigos Hoy me puede invitar A mí Si usted gusta Porque de alguna manera Usted va a recibir La recompensa De ellos mismos Otro día Ellos lo invitan Y todo va caminando Bien Pero cuando usted Invita a alguien Que no puede pagar Usted va a recibir La recompensa Del cielo Quisiera mencionarle Dos ejemplos Rápidamente De dos personas Que yo conozco Bueno Una pareja Un matrimonio Con mi esposa Y yo Los conocemos Muy bien Nos impresiona Porque ellos ayudan A muchas viudas Les dan una mensualidad Y tampoco Lo andan publicando En esta ocasión Lo platicamos Porque estábamos Compartiendo Tenemos Mucha cercanía Con ellos Inclusive Nos compartieron Que Ni siquiera Sus propios hijos Saben Que ellos Están ayudando A estas viudas Las viudas No les pueden pagar A ellos Pero mensualmente Les ayudan Ahora usted me dirá Pero mire Yo no tengo dinero Para ayudar a otro Bueno entonces Hágalo con su tiempo Hágalo con su talento El segundo ejemplo Que le quiero mencionar El año pasado Mi hermano Uno de mis hermanos Enfermo Finalmente Estuvo en el intensivo Del Ix Hasta que Dios Decidió llevárselo A su presencia Pero en el proceso En el que estuvo Él en el intensivo Del Ix Yo me encontré Con una señora De acá de la Frater Pensé por un momento Que ella tenía Algún familiar ahí Y le digo Bueno como estás Y que es lo que te trae Por acá Yo vengo Todos los días Me dijo ella A orar Por todos los que están En el intensivo Y le pregunté Pero perteneces A algún ministerio En la Frater Bueno si sirvo En tal ministerio Pero el ministerio En el que ella sirve Acá en la Frater No tiene relación Con lo que ella hace Afuera Y entonces yo me puse A pensar Cuántos héroes Anónimos Hay dentro De esta preciosa Congregación Que hacen un trabajo Excelente Y de corazón Para Dios Sabiendo que no van A recibir una recompensa De aquellos que reciben Ese servicio Personas que no están Acá al frente Que de pronto No les toca participar Acá en la plataforma Pero que sirven Al Dios vivo Y que sirven Al prójimo Amándole Y dándole Sabiendo que no pueden Recibir de ellos Tal recompensa Pero que esa recompensa La recibirán Del cielo Así que invierta Invite a la mesa También aquellos Cuya única recompensa Para usted será Gracias Ellos no pueden Darle nada A usted de regreso O recompensarlo De alguna manera ¿En dónde puede usted Poner en práctica Esto que aquí Hemos visto? ¿Cuándo lo puede Poner en práctica? Hoy mismo De pronto Con algún familiar De pronto Con algún conocido O algún vecino Ponga en práctica El amar al prójimo Así se ama Al prójimo Dándole a él Lo que él No nos puede Pagar Dios Lo va A recompensar A usted En el día De la resurrección De los justos Termino leyendo Proverbios 19 17 Servir Al pobre Es hacerle Un préstamo Al Señor Dios Pagará Esas Buenas Acciones Entonces Amamos A nuestro Prójimo Expresamos El amor A nuestro Prójimo Haciendo Cuatro Cosas Número Uno Listos Para Escuchar Y lentos Para hablar Y lentos Para enojarnos Número Dos Amamos A nuestro Prójimo Cuando Hablamos Solo Para edificar Y para Bendecir Número Tres Amamos A nuestro Prójimo Cuando Perdonamos De corazón Y no Buscamos La venganza Y número Cuatro Amamos A nuestro Prójimo Cuando Damos Un banquete A otros Sin poder Ser Recompensados Por ellos Que lo Reciben Leo nuevamente Primera De Pedro Dos Doce Mantengan Entre los Incrédulos Una Conducta Tan Ejemplar Que Aunque Los Acusen De hacer El mal Ellos Observen Las buenas Obras De ustedes Y glorifiquen A Dios En el Día De la Salvación Que Nuestra Vida Y la Forma En que Amamos A nuestro Prójimo Sea Una Luz Para Aquellos Que No Conocen El Amor De Dios En Cristo Jesús Que Con Nuestro Ejemplo Ellos Puedan Experimentar El Amor De Dios Que También Ese Amor De Dios Es Para Ellos Que Le Parece Si se Pone De Pie Y Entonamos Este Tema Que A la Vez Es Una Oración Hay Hay Un profundo Anhelo Dentro En Mi Corazón Mi Buen Jesús Quiero Ser Luz En Este Mundo Quiero Mostrar Tu Paz Y Amor Más Entiendo Bien Que Necesito Que Cambies Tanto Mi Interior Traigo Mi Vida Tu Presencia A Ti Me Rindo En Oración Mi Dios Dame Un Nuevo Corazón Enamorado De Ti Que Solo Viva Para Ti Una Manera Distinta De Hablar Y Pensar Que Tu Palabra Te Anima En Mi Vida Grande Yo le invito a que por un instante incline su rostro y que medite en lo que hoy a través de la palabra hemos escuchado Usted puede proyectarse a amar a su prójimo siendo presto para escuchar y lento para hablar y para enojarse Usted puede proyectarse a su prójimo si también usted está listo para perdonar y no para buscar venganza Usted también puede proyectarse a su prójimo invitándole a un banquete dándole a aquel que no puede recompensarle a usted Yo confío que hoy mismo usted al salir de esta reunión pueda hacer algo de lo que hoy hemos escuchado en la palabra de Dios Y expresar ese amor al prójimo por medio del cual el prójimo también podrá experimentar el amor de Dios en su vida Y entre tanto usted medita en esto y entre tanto usted con sus ojos cerrados y sus manos abajo medita en esto Yo me dirijo a usted que aún no ha entregado su vida a Jesucristo De pronto usted no ha experimentado el amor de Dios De pronto ha tenido temor por acercarse a Dios De pronto piensa que sus pecados son tales que Dios no se los puede perdonar De pronto usted ha buscado llenar un vacío en su ser Y lo ha hecho buscando muchas cosas pero no ha encontrado eso que usted tanto anhela Yo hoy puedo decirle con toda certeza que sólo Jesucristo puede llenar su vida Puede perdonar sus pecados, puede darle salvación Porque por medio de Jesucristo quien Dios lo envió Nosotros ahora podemos acercarnos al Padre y tener acceso a Él Lo único que se necesita es que usted se arrepienta de lo que ha hecho Se acerque a Dios y le entregue su vida Al hacerlo Él tomará su vida y le va a cambiar y le va a dar una nueva vida Yo le invito a que hoy usted entregue su vida al Señor Así que si usted hoy toma esta decisión yo le pido un favor Levante claramente una de sus manos para que yo le pueda identificar Y luego yo quiero hacer una oración con usted Pregunto entonces hoy Quien no ha entregado su vida al Señor y hoy quiere hacerlo Levante su mano con toda confianza Por favor déjeme observarle, déjeme identificarle Para que luego yo le pueda dirigir en una oración de arrepentimiento Con toda confianza Hay alguien hoy Con toda confianza levante una de sus manos Permítame identificarle y que de esa manera Luego yo le pueda dirigir en una oración Allá en el balcón hay alguna persona Siendo que yo no tengo muy buena visibilidad desde acá También agradeceré a los servidores que me puedan dar una señal Si ellos observan a alguien que está entregando su vida al Señor Con toda confianza La insistencia de esta pregunta es por la importancia Y la relevancia que tiene en la eternidad Haremos lo siguiente Vamos a entonar otra vez el coro de este tema Y si usted levantó su mano Yo le invito a que junto con un servidor Salga de su lugar Y se venga para acá Si no levantó su mano Por allá veo a alguien que está levantando su mano Si no levantó su mano Pero sabe que debe entregar su vida al Señor También le invito a que con toda confianza Salga de su lugar Y se acerque a esta plataforma Entonemos y digamos así Dios Dame un nuevo corazón Enamorado de ti Que es todo viva para ti Una manera distinta De atarte y pintar Que es tu palabra 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 de hablar y pensar que tu palabra sea viva en mi vida manda mi Dios dame un nuevo corazón enamorado de ti ser solo viva para ti una manera distinta de hablar y pensar que tu palabra sea viva en mi vida manda invito a ustedes que están acá al frente y también a toda la congregación que repitan esta oración después de mí Dios bueno hoy vengo delante de ti arrepentido consciente que te he fallado consciente que he vivido según mi propia voluntad pero hoy también creo en mi corazón y confieso con mi boca que tu Jesucristo eres mi salvador toma mi vida perdona mis pecados límpiame hazme una nueva criatura hoy te recibo en mi corazón y te pido Dios que tu me recibas como uno de tus hijos te entrego mi vida padre yo bendigo a estas personas que están hoy acá al frente hoy sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida y el sello de tu Espíritu Santo ha sido puesto sobre ellos ayúdanos a nosotros para poderlos guiar en sus primeros pasos y que el próximo domingo puedan venir a su reunión en confianza conocer a la persona que les instruirá en sus primeros pasos y crecer y disfrutar de esta vida plena que tú les das padre bueno para ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo amén y amén